Un día encantador, un príncipe vendrá y dichosa en sus brazos iré. Por fin mi sueño se realizará. Lo canta Blancanieves, quien esperaba que un hombre le salvara de morir envenenada al morder una manzana. La sirenita es el máximo exponente de esta crítica, ya que basa el crecimiento personal y los logros de las mujeres en lo que les proporcionan los hombres. La cenicienta es el enfrentamiento entre mujeres, en la lucha por conquistar a un príncipe, por no hablar de cómo son ellas las que siempre aparecen en escena limpiando. Hemos querido analizar el contenido sexista que se muestra en estas películas de Disney porque consideramos muy importante reflexionar sobre qué le ponemos a un colectivo tan vulnerable como son los niños. Consideramos que es muy importante analizar ese contenido que no solo se encuentra en películas de Disney, sino también en las frases, en los chistes que escuchamos en nuestro día a día y que sin darnos cuenta lo interiorizamos y lo consideramos como normal sin ponernos a reflexionar la descendencia que tiene esa frase o esa película Disney que le estamos poniendo a nuestro hijo, a nuestro sobrino, a nuestro primo en la televisión. La princesa debe ser salvada por un príncipe. La belleza es lo más importante a destacar en una mujer. Casarse con un hombre es su máxima aspiración en la vida. Las tareas del hogar y la limpieza es cosa de mujeres. Las mujeres son malas y se enfrentan entre ellas. Hemos crecido desde pequeños con esto y es uno de los motivos por lo que hemos llegado hasta esto. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, por supuesto que tenemos carácter. El carácter forma parte de la personalidad y estoy muy cansada de eso porque a los hombres nunca se les dice que tienen carácter. No sé por qué el carácter se considera algo malo, porque el carácter es tu forma de ser, tu personalidad y puede ser también que te enfades o puede ser que estés muy alegre. Estar alegre también forma parte de tu carácter. Y precisamente ahora en las Olimpiadas escuché que un reportero decía que una jugadora era muy buena jugadora y que aparte tenía carácter. Todas las personas tienen carácter, si no serían una planta. Es curioso como en ambas frases es como que se sobreentiende que el hombre ha actuado mal, pero aún así es la mujer la que se lo ha buscado o la que se tiene que guardar de no salir. Entonces es como que asumimos que el hombre no puede controlar sus instintos o no puede cambiar. O sea, que al final es denigrante también para el hombre, porque yo no creo que todos los hombres sean así. O sea, yo como hombre me sentiría ofendido de que me dijeran el hombre es así, porque es como si me dicen es que las mujeres son así. No, no, cada mujer será de una manera. También creo que el problema está en, al final, en la sociedad. Los hombres, bueno, los hombres y las mujeres nos educamos viendo la figura de la mujer como un objeto desde bien chico. Entonces, el problema es que muchas veces ellos mismos no saben ni que están actuando mal. O sea, es lo difícil, bueno, al final da pena, pero es eso. Ante una situación, parece que se tiene que llegar a un extremo para ver que se está actuando de manera machista o se está tratando a la mujer como un objeto. O sea, es como un piropo. Joder, es que no aguantamos nada, ¿no? No aguantamos nada, ¿no? O sea, ¿en qué momento tienes tu derecho a decirme a mí algo si yo no te conozco de nada? Entonces habría que hacer un cambio desde bien pequeño, no ver esa figura de una mujer objeto en anuncios, en la cultura del porno, de... Me creo que a la mujer le gusta esto y no es así. Entonces tendríamos que, bueno, que cuidar eso y educar desde bien pequeños a en igualdad. A ver, esa es una de las frases que más escucho y es una de las frases que menos lógica le veo. Es decir, lo primero que deberían de hacer sería buscar la definición de feminismo. Tenemos un móvil todo el día en la mano donde tenemos internet y podemos mirar qué es feminismo. El feminismo no es otra cosa que un movimiento que busca los derechos igualitarios tanto para la mujer como para el hombre. Unos derechos que han sido siempre durante años solo para los hombres. Entonces ya estamos cansadas de eso. Igual que tenemos las mismas obligaciones, queremos los mismos derechos. Porque las obligaciones sí que las tenemos igual. Nadie nos quita una obligación por ser mujer, ni la queremos que no la quiten. Entonces también queremos los mismos derechos. Escucho mucho decir esa frase a personas como desvinculándose, desvinculándose de ser feminista. Entonces lo que la convierte, lo que la convierte en ser machista. Porque es como, lo voy a poner muy fácil para quien no lo entienda. Es como si dice, ¿qué color prefieres? ¿Azul o verde? Verde. Pues es lo mismo. Ni azul ni verde. Verde. O sea, no tiene lógica ninguna. Entonces lo único que pretendemos con el feminismo no es estar por encima del hombre. Es tener los mismos derechos que el hombre. Y que se acabe por siempre ese privilegio que tienen los hombres sobre las mujeres. Claro que sí. Obvio que los hay. Hay datos que te dicen que las mujeres también matan y hay mujeres maltratadoras y hay todo eso. Lo que pasa es que hay una parte de la sociedad que se queda con esos datos ínfimos de mujeres que hacen daño a otras personas. ¿Qué pasa? Que cuando ya tienen que ahondar un poco más en los datos reales, en lo que la sociedad te dice. Eso no quieren verlo porque no les interesa. Esa parte ya no les interesa. Pero si tú investigas un poco, entrándote un poco en el Google, podrás ver que el 90% de los asesinatos, de las muertes violentas, las comete el hombre. El 90% es básicamente todo. La gente se queda solamente con datos aislados, casos aislados que son muy llamativos y que encima la prensa yo creo que hace más esfuerzo por darle más visibilidad sin tocar el tema del racismo. Sobre todo, no sé si recordáis el caso de Ana Julia Quezada que mató a un crío, pero la gente hubo parte que se quedó con que era negra, era una mujer mulata o negra o lo que fuera. Y prácticamente casi la linchan en la calle. Y es un caso aislado, salen casos aislados de mujeres que asesinan o que maltratan y demás. Yo le diría a la gente, en general, que se quiten de una vez la venda de los ojos y vean los datos reales de lo que sucede en el día a día. Que las muertes las provocan casi al 100% los hombres, tanto hacia mujeres, tanto hacia los hombres también o hacia niños y niñas. Pero si no quieren verlo, ese es el problema que tenemos que corrigiendo. Porque no acaba de irse corrigiendo. Y esa es la pena que tenemos. Que no hay más ciego que el que no quiere ver. No eres feminista porque ayudes en casa. Eres un adulto funcional, porque tus tareas son exactamente iguales que las mías. Tú ensucias, tú limpias. Yo ensucio, yo limpio. Ayudar es ir a casa del vecino y decirle, ¿te puedo ayudar en algo? Porque tú no vives en esa casa. Pero en tu casa no es una ayuda, es una obligación. No sé, tú alguna vez te has sentido desequilibrar mentalmente cuando tenías la regla. Y sin tener la regla también me he sentido desequilibrar mentalmente. Sí, vamos, básicamente porque la regla no te altera nada cognitivo, ni conductual, ni mentalmente. Así que la verdad es que esa pregunta, aparte de ser increíblemente irrespetuosa, porque tienes que dar una contestación que no tienes por qué dar, es que la regla no te afecta a la forma de hablar ni de actuar. ¿Qué habría pasado si a Djokovic, después de romper las dos raquetas en dos partidos de tenis, le hubiesen preguntado si tenía la regla? No, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido una mujer? Pues el grupo surgió porque, la verdad, yo iba al cementerio y veía un epitafio muy bonito allí en una lápida, y me llamó la atención quién será esta mujer tan importante, ponía revolucionaria, unas palabras tan bonitas, que de ahí surgió la curiosidad de quién era Suceso Portales. A partir de ahí vi que era una mujer importantísima, que había sido una mujer importantísima en la historia de España, y luego incluso en la historia de la democracia. Y de ahí surgió el grupo, de la necesidad de que Suceso nos motivó. La tomamos como ejemplo de una mujer luchadora por el feminismo, y entonces nos dimos cuenta de que sus ideas estaban totalmente actuales y que hoy más que nunca se necesitaba un grupo así para luchar contra todas las injusticias que todavía siguen existiendo para las mujeres. Entonces de ahí surgió. Un Suceso Portales nació en Zaino en 1904 y estuvo viviendo aquí hasta los 18 años que fue modista. Su padre era maestro y fue alcalde también, que supongo que ahí es donde nacería un poquito, germinaría un poquito la semilla de la política en ella. Luego se fueron a Sevilla y allí estuvo luchando con los jóvenes libertarios. Y a los 30 años, antes de irse, fundó el movimiento de mujeres libres, que en su momento fue un hito histórico e innovador totalmente. Y luego me gustaría leer el epitafio que para mí lo que resume la verdadera personalidad de Suceso Portales. Persona muy especial, revolucionaria, libertaria, solidaria y luchadora por un mundo mejor, con igualdad de oportunidades para todo ser humano. Una de las fundadoras de Mujeres Libres de España. Bueno, nos encantaría establecernos como asociación, pero es verdad que cada una tiene su ritmo de vida y nos cuesta ponernos de acuerdo, pero sí que es verdad que queremos hacer actividades, queremos crear proyectos sobre todo para el empoderamiento de la mujer rural y también queremos que, por qué no, que las mujeres de aquí desde el pueblo participen con nosotras, formen parte también de nuestra asociación, hagamos actividades, hagamos cosas juntas, no sólo para informar, sino formar y hacer reflexionar a la mujer de lo que podemos llegar a conseguir y que no sólo se diga la mujer con el papel de las amas de casa, de estar encerrada en su casa en las tareas del hogar, sino abrir un poco ese abanico de posibilidades que tenemos aquí en el pueblo. Pues ojalá que este grupo siga avanzando, igual que debemos hacer nosotros también como sociedad. Gracias, gracias de corazón al Grupo Suceso Portales, Grupo Feminista de Zainos, por haber hecho este pequeño reportaje en mi canal. Como ya decíamos la semana pasada, un testimonio muy importante, muy necesario y esperemos que llegue al máximo número de personas posibles. Para ello lo más importante, compartir y sobre todo aquí debajo, pinchar en el botón de suscribirme. De esa forma me ayudáis a que el canal se posicione, siga creciendo y pueda hacer pues este tipo de contenidos. Es muy sencillo pinchar en el botón de suscribirme y nos vemos los jueves a las 3 con un nuevo vídeo del bisabuelo. Puño en alto, mujeres del mundo, hacia horizontes freñados de luz. Por butas ardientes, los pies en la tierra, la frente en lo azul. Afirmando promesas de vida, desafiemos la tradición. Modelemos la arcilla caliente de un mundo que nace del dolor, que el pasado se hunda en la nada, que nos importa del ayer. Queremos escribir de nuevo la palabra mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!